El embajador de Chile en el país aboga por un acuerdo comercial entre nosotros y ellos, ambos estados, que permita ampliar las exportaciones e importaciones. Fernando Barrera Robinson dijo que la República Dominicana exporta unos 20 millones de dólares al año a su nación, mientras que Chile 50 millones. Ustedes exportan ron, medicamentos, instrumental médico, ropa usada, hay una serie de cosas que están vendiendo en Chile y podría ampliarse muchísimo a frutas tropicales, a cigarros, que también están exportando algo, pero podría ser mayor cantidad. Hay un enorme campo de posibilidades tremendo que se abre en la medida que tengamos un acuerdo comercial. El diplomático dijo que en la nación suramericana residen unos 35 mil dominicanos.